La policía de esta situación intenta intervenir, uno de ellos desciende, finalmente el conductor de este automóvil avanza, atropella y mata al interviniente. De este caso, nosotros ampliamos detalles porque ya está en pleno juicio, ¿no, Nata? Exactamente, Alexis. El juicio oral, digo bien, está llegando ya a su final porque el día de hoy se tiene que dictar ya la sentencia con relación a este caso. Reiteramos, el oficial que falleció en ese arrollamiento, en ese homicidio, estamos hablando del oficial primero, José María Ortiz Villalba. Yo estoy en compañía de su hermana, Liz Ortiz Villalba. Bueno, Liz, fueron muchos años de juicio que finalmente está llegando ya a la etapa final. Sí, está llegando a su etapa final en la cual nosotros estamos esperando que se cumpla la justicia. Así como el fiscal de la unidad número uno, el fiscal Humberto Udín, está llevando el caso. Está demostrando en todo juicio la culpabilidad del imputado y que estamos esperando la condena máxima. A lo largo de este juicio, ¿qué manifestó el imputado en su defensa? ¿Por qué habría arrollado a tu hermano? Y el imputado manifestado que supuestamente, ¿verdad? Que perdió el conocimiento y que por esa razón él mantuvo la marcha, ¿verdad? Pero en la marcha, o sea que el largo del trayecto fue bastante, ¿verdad? Él hubiese quedado, no se quedó cuando el oficial, ¿verdad? Mi hermano, le hicieron el pare, ¿verdad? Él decidió no solo de atropellarle, le arrastró, le atropelló, le arrolló, le arrostró varios metros. Le tuvieron que los oficiales intervinientes, en ese momento le tuvieron que utilizar la fuerza de, utilizando la patrullera, ¿verdad? De chocarle para que pueda detener, inclusive disparo. ¿Él manifestó en algún momento estar arrepentido, pidió disculpas a la familia? Sí, manifestó que estaba arrepentido y pidió disculpas, ¿verdad? Casos que para los familiares nosotros es una burla, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Porque él tuvo la oportunidad de no hacer lo que hizo, ¿verdad? Y de nada sirve una disculpa. Fue muy difícil para usted, inclusive tu mamá se enfermó, tu papá también. ¿Qué pasó con él? Sí, mi mamá después del fallecimiento tuvo un infarto, a cual en este momento ella está asistida, ¿verdad? Con tratamientos cardiológicos estrictos, está en bajo reposo absoluto. Y también mi padre, estamos nosotros las hermanas nomás asistiendo al juicio, por esa razón. Y venimos de la ciudad de Misiones, que queda un poco lejos de la ciudad de Calde, de la capital, ¿verdad? Bastante difícil para usted venir cada vez que se le convoca desde Misiones. Así mismo, es un poco difícil para nosotros, porque tenemos también nuestro respectivo trabajo, la cual tenemos que dejar para venir, para asistir. Bueno, ¿a qué hora tendría que iniciar hoy en el juicio? Tenía que ver si la hora era para las 10, y hasta este momento no se está iniciando. La cual esperamos, ¿verdad? Que hoy termine, porque a la cual, la vez pasada, nosotros vinimos el lunes pasado y se había suspendido también. Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos a estar pendientes también, entonces, de lo que dictamine ya el tribunal de sentencia aquí en el juzgado de la ciudad de Luque, compañeros. Gracias, Nata. Gracias, gracias. Vamos a estar expectantes y atentos al desarrollo de este procedimiento judicial. Será hasta el próximo contacto. Hasta luego. Gracias.